Hola a todos, hoy os voy a explicar cómo cambiar la cubierta y la cámara de la rueda trasera de una bicicleta. Vamos a necesitar unos desmontables de bicicleta, una cámara y una bomba. Para poder cambiar la rueda trasera de bicicleta, que no son mi truco de menú, que es poner dos sillas, una escoba y colgar la bicicleta. De esta forma podéis montar la rueda trasera de bicicleta sin que apoye sobre el cambio. Entonces lo primero que hay que hacer es bajar el cacero hasta abajo del todo, para que sea más fácil montar de nuevo la rueda trasera de la bicicleta. Bueno, sacamos la rueda. La rueda lo que hay que hacer es sacarle la cubierta a la bicicleta. Para ello usaremos los desmontables que os he enseñado antes, cogemos dos de ellos, los metemos en la rueda, hacemos palanca y tiramos. Y de esta forma va saliendo poco a poco puesta la cubierta. Una vez suelta la cubierta, solamente habría que sacar ya la cámara. Para eso le quitamos el tapón, le quitamos un tornillo que lleva donde la pálvula. Y la sacamos. Y si vamos a cambiar también lo que es la cubierta, tendríamos que sacar del todo y ya tendríamos por un lado la llanta, por otro lado la cubierta, pondríamos la cubierta y listo. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Entonces tenemos por un lado la llanta y por otro lado la cubierta. Lo primero que hay que hacer es colocar la llanta dentro de la cubierta, dejando la mitad de la cubierta fuera de la llanta. Lo primero que tenemos que hacer para montar bien la cámara de bicicleta dentro de la rueda es hincharla un poco. De esta forma vamos a evitar que cuando metamos la cámara dentro de la cubierta y coloquemos la cubierta en la llanta, la cubierta pille la cámara con la llanta y reviente cuando la hinchemos. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la cámara dentro de la cubierta. Para ello lo primero que hay que hacer es buscar el agujero de la llanta. En la agujero de la llanta colocamos la válvula y vamos colocando poco a poco dentro de lo que es la cubierta de la cámara. Una vez hecho ese paso es ir colocando con las mismas manos la llanta dentro de la cubierta dentro de la llanta. Si nos da un poco de guerra lo que hay que hacer es cogemos el desmontable, lo metemos, hacemos palanca y acaba yendo a su sitio. Y listo. Ya tenemos la rodalla montada, solamente nos falta colocarla en su sitio e hincharla. Lo importante es que hayamos puesto lo que es el cambio en el piñón más pequeño. De esta forma sabemos que la cadena va a ir en ese piñón. Entonces pinamos el cambio hacia atrás, lo metemos en lo que es el piñón pequeño, pinamos de la roda hacia arriba, agarramos del cierre y lo cerramos. Con esto ya tenemos la rodalla montada, solamente nos faltaría hincharla y ya estaría lista para usarla. ¡Aguro!